Dime, lo de la Feria del Libro, ¿cuándo empieza y cuántos expositores van a venir? Bueno, tenemos nosotros la inauguración de la Feria del Libro el próximo jueves 30 de marzo y concluiría el martes 4 de abril. Tenemos en esta ocasión un programa de más de 150 presentaciones, diferentes espectáculos, diferentes presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, presentaciones de lecturas en voz alta, por gente de Limba. Tenemos un concierto cada noche con diferentes grupos. Abre la parte de empatía musical, como lo hemos denominado desde hace varios años, la abre Guadalupe Pineda, la sierra Cecilia Tauzain, pero tenemos entre medio una gran cantidad de artistas entre locales y de renombre internacional. Por ejemplo, está Luis Pecetti, que a mí me interesa mucho, que podamos darle de la difusión, el domingo un espectáculo de humor inteligente para niños viene directamente desde Argentina. Don Luis Pecetti lo pueden... ¿Y aquí en este lugar donde estamos? Aquí justamente y la otra parte importante es que colocamos una pantalla en el área del césped. Las noches se ponen con un clima muy agradable, por lo menos es lo que dicen los pronósticos del tiempo para esta próxima semana y la gente se puede acomodar por ahí en familia. Todos los eventos son gratuitos, viene don Alejandro Páez Varela, viene José Gil Olmos, viene Guadalupe Loaesa, la poeta Mónica Lavín, lecturas en voz alta con Lili Aragón, la primera actriz, con Luis Felipe Tobar. En fin, hay una gran cantidad de eventos, más de 360 editoriales entre universitarias y editoriales comerciales del país. ¿Cuánta asistencia esperan ustedes? ¿Cuánta es la referencia del año pasado? Nosotros queremos rebasar este año los 42 mil asistentes que tuvimos el año pasado, en la fe del año pasado. De esos 42 mil, déjame comentarte que son 17 mil niños. Esos ya están seguros porque esa agenda ya la tiene el Instituto de Investigaciones Culturales con toda la parte infantil que desarrollan durante toda la semana. Bueno, Hugo, no hay precios, no hay costos libres, ¿totalmente todo? Todo es asumido por la Universidad Autónoma de Baja California para agradecer en este 60 aniversario a la comunidad de Baja California, especialmente a la de Mexicali, el acompañamiento que han tenido con la máxima casa de estudios.